Buenas a todos gente, acá en mi canal me voy a ver un nuevo video Vamos a jugar una... Ciegue Con Anubis, mis compañeros acá Vamos a comprar un lugar Y vamos rápido El resto es lo de menos Vamos a jugar con un Wukong Bastet Y Silvano Seguramente el Wukong va a venir conmigo Me imagino El otro equipo de una nemesis es un Xin Tian Una Chang He y un Hou Shi La parejita ahí perfecta Ahí tenemos Cuidado 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 Me quedaron Cuidado Ay me vieron Cuidado 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 No, no, vamos a hacer la jugu Qué fue eso El azul es mío me imagino Cuidado Después vamos a hacernos el otro Cuando juegan Cuando juegan Justa Porque tienen menos escape Que acá Vamos a ver Y listo En nuestra línea En nuestra línea Vamos a tener un Xin Tian Y un Hou Shi Está difícil Ya tiene el level 5 el Hou Cuidado 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 Xin Tian No sé si tiene ulti Porque no me fijé bien Pero tiene blink Y eso me puede hacer muy mal Chuchu, quieto Chau Xin Tian El daño del Del ¿Cómo se llama? Del Wukong Es impresionante Con el Bluestone Pendle Vamos Pancroft Vamos a comprar una potita de cada cosa Bien Chuchu, editor El Silvano El Silvano ahí matando ¿Cómo vamos? 3-0 No sé que miro Ah, mirando arriba cuando apreté el TAM ¿Quién murió? La Changa Murió otra vez Ahí haciendo un poquito de daño Alcá ¡Listro! ¡Listro! Bien, le saqué la mitad de la vida Cuidado ¡Fuera! ¡Listro! No ¡Listro! 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 ¡Sus de maná! ¡Ok! ¡Listro! 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 Pero bueno, se murió No pasa nada Un horror lo puede comentar cualquiera Yo lo vi eso Bien, una torre menos Por favor, quiero revivir antes de que lo mate. ¿Otro me gusta esto? Llego, 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 llego. Mio! Jeje, caes. ¡Gank! ¡Gank! ¡Tu juggernaut ha sido destruido! ¡Hola! ¿Qué tienen acá? La NM. Esta NM se muere. ¡Bien! ¡Otro menos! ¡Gato! ¡Gatobitch! ¡Oh, no! ¿Can esta la gente? ¡Nos tengo ni idea! ¡Ah, sí! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡El enemigo se pierde! ¡Alejame! ¡La puerta está abierta! Tu torre derecha está bajo ataque ¡Otro en menos! ¡Otro en menos! ¡Un enemigo ha sido salvado! ¡Un enemigo ha sido salvado! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Me ayudé tan bien! ¡Yiiii! ¡Dale Wukon! ¡Este equipo que hace caer ese loco! 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 ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Sí! ¡Ah! ¡Te dije que era el mejor, Gruber! ¡Por favor no! jajajaja se casen todo el tiempo ya está, gastaste esto Y muerto. Acá no hay torre. ¿Cómo vamos a tirar más la torre acá? Vení puta. Dale. ¿Esa es la canchera? Forra, porque sos una Nemesis. ¡Otro cae ese! ¿Cae la segunda? Sí, esta también cae. Tienen dos men. Bueno, lo toqué nada más, la puta madre. Casi no hay delante. Ah, está bien. Tranqui. Ya había tenido la ultima. Esto ya no cae, pero bueno. ¿Qué fue eso? Vamos. Y nos vamos. ¿Van a ganar que por acá? ¡Se muere! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sos? Ya está, no tenés eso. No hay. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Con esto ya la vamos a tener casi medio ganada esta partida. Casi por no decir completamente ganada. Vamos con la penetración No sé dónde estarán todos, están ahí, van a defender a la izquierda más no poder porque si no pierden A menos que 2, 1, 0 Andaste a ver si iban a seguir jugando, no? Esto es mentira loco El día es joven Pará loco Si no me equivoco la arma sigue pusiendo a la derecha No, ahí va esta ¿En serio? Solo tu doble kill? Vamos Ok ¡Vamos! 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 Y si la alargamos no vamos a perderla ¡Era ese! ¡Fue Oti! ¡Vamos! Tu equipo ha destruido un enemigo izquierdo de Phoenix ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hiciste? ¡Vamos! ¿Era esos bots? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Los ráctores se han destruido! Y... terminada ¡Esto fue divertido, frágemos! Esto es lo que se llama.... Terminó una partida bastante rápida 3-1-6-0-8-0-3-0-3-0 yo no sé lo único que se murió Y bueno Agradezcanle a mis compañeras de partida a ver first win of the day estamos todos en la parte ahí nos vemos en la próxima gente chau